Yo te di mi corazón Pero tú destrozaste mi primera ilusión No quisiera regresar de tiempo hacia atrás De que es difícil porque hoy lo quiere solo él Ahora tú vive con ella y yo estaré con él Yo te amaré Te recordaré Siempre serás Mis fuerzas de vivir Yo no me perdonaré No te valoré Nunca volverás Siempre te recordaré Como quisiera regresar del tiempo hacia atrás De que es difícil porque hoy lo quiere solo él Ahora tú vive con ella y yo estaré con él Yo te amaré Yo te amaré Te recordaré Siempre serás Mis fuerzas de vivir Yo no me perdonaré No te valoré Nunca volverás Siempre te recordaré Yo te amaré Yo te amaré Te recordaré Siempre serás Siempre serás Siempre serás Mis fuerzas de vivir Yo no me perdonaré No te valoraré Nunca volverás Nunca volverás Siempre te recordaré Nunca volverás Siempre te recordaré Te recordaré Te recordaré Te recordaré Tú